Era que un minar y tú vendrás, avanzando junto a mí, y así verás, tu grande y tu bandera por el sol. En la luz de un rojo amanecer, a luz de allá, la vida que vendrá, es que luchar, el cuerpo va a rehusar. Era mejor la vida que vendrá, a todos quitar nuestra felicidad, y en voz de amor, y voces de compadre salvarán. Dirán una siempre libertad, con decisión la patria vencerá, y ahora el pueblo que canta en la lucha. Con voces gigantes, gritando adelante, el pueblo unido, nada más será vencido. El pueblo unido, nada más será vencido. La paz está formando la unidad, el norte a sur se movilizará. El pueblo unido, nada más será vencido. La paz está formando la unidad, el pueblo unido, nada más será vencido. Unido en esta lucha y esta vacuna, la paz está formando la unidad. Y por esa verdad, ya se los dos, a quien te va a traer, sus manos van a llevar. La paz está formando la unidad, la paz está formando la unidad, y la paz está formando la unidad. La paz está formando la unidad, y la paz está formando la unidad, y la paz está formando la unidad. La paz está formando la unidad, y la paz está formando la unidad, y la paz está formando la unidad. La paz está formando la unidad, y la paz está formando la unidad, y la paz está formando la unidad.